Resultados, goles y tabla general, jornada 3, torneo Grita México 2021, esto es Omefut, quédate porque ya empezamos. Arrancamos la jornada en el Estadio Corregidora, donde la Fiera de León derrotó por la mínima al Querétaro, con este gol de Elías Hernández al minuto 28 de partido. En el Kraken más alta la NFC empató a uno con los rayados de Monterrey, el primero del partido quedaría al minuto 46 con este cabezazo de Néstor Vidrio. El empate llegaría tres minutos después cuando Ponchito González dispara un balón que rebota en la defensa para encrustarse en las redes. La máquina de Cruz Azul en calidad de visitante consiguió los tres puntos al derrotar 2 a 1 al Necaxa, al minuto 20 de partido centro de Juan Escobar que Formiliano no puede rechazar y cae un autogol para el primero de la máquina. Al 28 penal para el Necaxa, mismo que Alex Zendejas cobra y anota para el empate. Por último, al minuto 71, gran pase de Orbelín Pineda para Santiago Jiménez que dispara para darle la victoria al Cruz Azul. En el Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana cayeron 2 a 0 contra el Toluca. Al minuto 11 de partido, Rubén Zambuesa anotaría este golazo para el 1 a 0. Raúl Eldedos López, al minuto 80, sería el encargado de culminar la victoria de los Diablos con este golazo. En un muy buen partido, Juárez y Chivas repartieron puntos al igualar a 2. Al minuto 10 de partido, Gabriel Fernández por la vía del penal le daría el primero a los de la frontera. Cinco minutos después, Ángel Saldívar se encuentra con un balón dentro del área para empujarlo y anotar el del empate. Arrancando el segundo tiempo, volvería a aparecer el uruguayo Gabriel Fernández para darle la ventaja de nuevo al Juárez. Y en los últimos minutos del partido, gran pase de Ángel Saldívar para Godínez que define para darle el empate al rebaño. En el estadio Azteca, las Águilas del América se impusieron 2 a 0 contra el Puebla. Al 43, Roger Martínez de penal le daría la ventaja al América. Arrancando la segunda mitad, Salvador Reyes sellaría la victoria del América con este gol. Los Tigres y Santos Laguna igualaron a 1 en el estadio universitario. Al minuto 8, Fernando Gorrerán adelantaría a los Guerreros. Y al minuto 89, gran jugada de Leo Fernández que le deja un balón servido al Titán Salcedo que define para poner el empate. Los Pumas no levantan y ahora pierden 3 a 1 contra el Atlético de San Luis. Al minuto 6, Unai Bilbao adelantaría al conjunto potosino. Al 32, Germán Berterame sería el encargado de poner el 2 a 0. Terminando la primera parte, este gol de Saucedo parecía que le daba esperanzas a los Pumas. Pero llegaría un centro de Ricardo Chávez que remata de cabeza a Bombergar para poner el 3 a 1 del San Luis. Este es el error de la jornada. El error de la jornada es para Diego Valdés que después de quitarse a Nahuel Guzmán no puede incrustar el balón en las redes y lo manda por encima. Esta es la atajada de la jornada. La atajada de la jornada es para Anthony Silva, del Puebla, que después de este disparo de Salvador Reyes, de muy buena manera, manda el balón por encima. Este es el gol de la jornada. El gol de la jornada es para Raúl Eldedos López que después de que Zambuesa le deja el balón, este dispara de primera para poner el 2 a 0 del Toluca. Este es el jugador de la jornada. El jugador de la jornada es para el uruguayo Gabriel Fernández que después de tener su segundo partido con los Bravos anotó doblete en el partido contra Chivas. La tabla general terminó de la siguiente manera. Estos son los partidos de la jornada 4. La tabla general. Gracias por ver el video. Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.